Hola, les saludo a todas y a todos. Yo soy Dani de Leucis y estoy muy feliz de compartir aquí junto a ustedes en este tercer congreso de Tarot de Uruguay. La ponencia que les voy a compartir a continuación es el mito de la diosa en los arcanos del Tarot. Es una investigación que realicé principalmente enfocada en el trabajo de Marija Jimbutas, quien fue una arqueóloga y antropóloga lituano-estadounidense, quien ha desarrollado, quien desarrolló un trabajo tremendamente importante para poder ubicar, para poder darles lugar al mito de la diosa que realmente le corresponde. Bueno, aquí está entonces la presentación de mi ponencia, el mito de la diosa en los arcanos del Tarot. ¿Por qué elegí este tema para ser presentado en este congreso? Porque considero que en los tiempos que estamos viviendo y que todas y todos nos hemos podido dar cuenta, la necesidad de reivindicar el sagrado femenino se siente en el ambiente. A través de eventos sociales, a través de actos políticos, a través de las experiencias personales de cada una de las mujeres y de cada uno de los hombres también, estamos experimentando esa necesidad de volver a conectarnos con un aspecto de nuestro ser que por tanto tiempo, por tantos siglos y siglos se ha mancillado, ¿verdad? Que se ha intentado ocultar, que se ha intentado bajar el perfil para poder movernos en una sociedad netamente patriarcal. Ahora, con mi propuesta, y quiero que se entienda muy bien, de reivindicar el sagrado femenino, de darle el lugar a la diosa que le corresponde, no tiene que ver con un feminismo que va en contra de lo masculino. Para que la diosa realmente pueda volver a recobrar su lugar, es muy necesario comprender que el sagrado masculino tiene que estar presente desde la sanación, desde la comprensión, y para eso debemos trabajar tanto en nuestro interior como en nuestro exterior, para así equilibrar ambas energías y que todo pueda fluir armoniosamente como ocurría hace muchos, muchos, muchos años atrás. Bien, entonces aquí les comparto también la fotografía de Marija Jimbutas, quien es la mujer que ha hecho este trabajo maravilloso de investigación directamente en terreno, en donde gracias a esta incorporación, este desarrollo de una mitoarqueología que básicamente ella creó, pudo ir recopilando información en terreno, en todo su trabajo arqueológico, y así también darle el lugar al sagrado femenino, a esta figura de la diosa que básicamente lo que nos llegó con el pasar del tiempo, ciertos eran figuras de diosas que representaban solamente la fertilidad o solamente la belleza. Pero ahora espero que con la información que les comparto nos demos cuenta que hay mucha información y es más profunda que eso. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las superficies de las aguas. Esto corresponde al Génesis 1, versículo 1, y ustedes me dirán por qué estoy presentando este texto acá. Si leemos este texto que precisamente Joseph Campbell, uno de los mitólogos más importantes de nuestro tiempo, él comenta, si leemos conscientemente que observamos que Dios creó el cielo y la tierra, pero las aguas ya estaban presentes, las aguas ya existían, y las aguas es directamente la representación de lo femenino, de la diosa. Ella estaba antes de todo. Desde ella nace, se materializa todo. Por lo tanto, su importancia ya la podemos comprender desde aquí. Como les comentaba en esta breve introducción, los movimientos feministas los observamos en todo nuestro planeta, ¿cierto? Hay movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos artísticos, en donde la mujer ha sentido la necesidad de demostrarse tal cual es, de no sufrir ningún tipo de vejaciones, de ningún tipo de ataques, y de poder dar en lugar a lo femenino la real importancia a lo femenino que siempre le ha correspondido. Por lo tanto, no es casual que todo esto esté ocurriendo, porque nos vamos a ir dando cuenta a medida que vamos avanzando, que los ciclos son perfectos, y que todo, así como el uroboros, vuelve siempre al origen, para volver a recobrar esa conciencia, para volver a darnos cuenta, a despertar nuestra conciencia, y darnos cuenta que volviendo al origen es como realmente podemos seguir evolucionando y avanzando. Es muy importante, como les decía también al inicio, que no confundamos un feminismo, porque el feminismo en realidad tiene que ver con igualdad, no tiene que ver con sobrepasar a lo masculino ni ponernos por sobre él. Tiene que ver con recobrar nuestros derechos, simplemente, en que seamos figuras igualmente, en que podamos recibir un sueldo al igual que los hombres, y nuestras capacidades son iguales, pero si observamos en nuestra sociedad, lamentablemente eso todavía no pasa. Hay mucho todavía por trabajar para sanar el sagrado femenino, y por supuesto, para sanar el sagrado masculino, que es tan importante. Pero he hablado mucho de esto, he hablado mucho de la diosa, el sagrado femenino, ¿dónde está el tarot? Sí, este es un congreso de tarot. Bueno, el sagrado femenino, la energía femenina, el aspecto femenino, es el aspecto, de acuerdo a lo que Carl Jung mencionaba, que es el ánima, ese aspecto femenino que hombres y mujeres, todo género, mantiene en su interior. Somos seres materiales viviendo en un mundo material que nació, que se creó en base a una dualidad, a lo femenino y a lo masculino. Por lo tanto, así como los hombres tienen su aspecto femenino, su sagrado femenino, las mujeres también tenemos nuestro sagrado masculino. En este lenguaje psicológico, en este lenguaje simbólico, nos vamos a dar cuenta que justamente todos aquellos símbolos que nacieron, de acuerdo a lo que se ha podido recabar en el paleolítico, tienen mucho que ver y se han ido grabando con el correr de los hilos en nuestra psique. Jung mencionaba y él postulaba, y es uno de los conocimientos con el cual resonamos muchas personas, que existe un inconsciente colectivo. Estamos conectados así por hebras especiales, etéricas, energéticas, en donde la información de nuestros antepasados se ha guardado en nuestra memoria, en esa parte de nuestro inconsciente, tanto personal como colectivo. Y es justamente esta parte de nuestra psique que es conectada con lo femenino, la parte del inconsciente, en donde se graba toda la información y que a veces aparece como chispazo, chispazo de mensajes, chispazo de información o de recuerdos también. Desde ahí es de donde podemos obtener estos arquetipos. Los arquetipos recordemos que son básicamente patrones simbólicos que están en nuestra psique guardados y que nos llevan a conectar con simbolismos con significados especiales y trascendentes, históricos, ancestrales, desde donde ahí conectamos con una información que viene desde este pasado tan remoto y lo podemos traer a nuestro presente. Por lo tanto, todo aquel simbolismo que nació desde el mito de la diosa lo podemos ver igualmente planteado o plasmado más bien en nuestras cartas del tarot. Ya en este lenguaje tan simbólico que específicamente también nuestro inconsciente puede interpretar en esa magia que se produce cuando conectamos con las cartas. ¿Desde dónde entonces parte este mito? ¿Desde dónde nace el mito de la diosa? Básicamente, gracias a los vestigios encontrados por un trabajo arqueológico, nace en el Paleolítico, en esta etapa de la prehistoria, ¿cierto? En donde todavía el ser humano recorría los senderos que podía, las tierras que podía, de acuerdo al clima, por supuesto que sí, pero también entraba en una conexión, en una observación de su entorno y también de la naturaleza. Es por eso que al ir observando lo que ocurría a su alrededor, al ir observando con las personas que se iba comunicando, se iba experimentando en su día a día, pudieron observar que existía un vínculo. Existía un vínculo tanto como en la naturaleza como en un cuerpo específico, el cuerpo femenino. Por lo tanto, al darse cuenta que la mujer contenía magia en sí, porque imagínense lo impactante que debe haber sido para aquel primer hombre que estaba desarrollando una conciencia, ¿cierto? Y pudo ver que una mujer comenzaba a entrar en un estado de gravidez, en que su vientre se iba avultando y, pasado un determinado periodo de tiempo, de nueve meses, ¿cierto? Nacía un ser humano de su cuerpo. ¿Qué misterio más grande hay hasta el día de hoy? Algo que está tan lejano a nuestra comprensión, ¿cierto? intelectual del milagro de la vida. Por lo tanto, imagínense lo que debe haber sido para aquel primer hombre el ver que nacía otro ser humano del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, este vientre, esta oscuridad y esta humedad del útero femenino, ellos lo vieron simbolizado en las cuevas, en estas primeras cuevas que iban encontrando a medida que iban transitando, recorriendo estos territorios. Por lo tanto, los primeros rituales que se comenzaron a realizar, que eran directamente de hombres, rituales iniciáticos en ese tiempo ya, eran en las cuevas. Ellos simbolizaban o hacían estos rituales en que entraban al útero de la madre tierra, aunque todavía no decantaban este simbolismo, pero entraban en esta cueva como un útero, y que se ha descubierto que pintaban estos espacios con una tintura de color ocre bastante rojiza, y que también cuando necesitaban hacer un rito de paso, estos ritos funerarios, también pintaban al cuerpo al cadáver de color rojo para asociarlo a la sangre, que volvía al útero de la tierra. Como todavía lo hacen muchas personas en estos ritos funerarios, de que el cuerpo que ha desencarnado a una persona vuelve a la tierra, vuelve al útero, vuelve a la humedad, vuelve a la oscuridad, para, de acuerdo a cada creencia, volver a la vida. Desde ahí parte esta observación, principalmente de esta observación del cuerpo femenino. Por lo tanto, las primeras representaciones de la diosa son basadas en los cuerpos femeninos. Aquí podemos ver, por ejemplo, a la que todavía algunos arqueólogos la llaman la Venus de Windeldorf, pero de acuerdo al trabajo de Marija Jinguutas, con el que obviamente resuena mucho, y por eso se los comparto, le llamamos diosa. Esta figura, imagínense, desde el 22 al 18.000 a.C., imagínense la cantidad de tiempo que tiene, porque el paleolítico se mueve aproximadamente desde ahí, desde algunas personas, algunos estudiosos dicen 35.000, hasta el 10.000, 18.000 a.C. Imagínense la cantidad de tiempo que ya existe esta conexión con el sagrado femenino. Por lo tanto, nuestra observación del cuerpo femenino comienza el primer humano a conectar y observar este milagro, estos misterios que se iban desarrollando a medida que iban también evolucionando. Por lo tanto, las partes del cuerpo de una mujer, los senos, los glúteos, ojalá, mientras más albultados, mejor, para ellos significaban esta conexión máxima con la vida, con aquello que les sustenta, que les entrega también el codijo y la vida, por supuesto. Por lo tanto, estos símbolos, por ejemplo aquí, de los zigzags, de las bandas, de las hóndulas ahí, en movimiento, tenían íntima relación, o simbolizaban, todo aquel fluir de la diosa. Porque las primeras representaciones o las primeras asociaciones de algo mítico con este simbolismo tiene que ver con la figura de una diosa acuática. ¿Bien? Porque ellos comprendían y ya habían observado que son desde las aguas desde donde parte la vida. Nosotras, las mujeres, cuando gestamos, nuestros bebés, el ser humano, se mueve en aguas internas, en el líquido amniótico, y asimismo ellos en esta observación pudieron darse cuenta que desde las aguas también asimilaban que desde ahí nacía la vida, que es una de las teorías, ¿cierto? Que se mantiene hasta hoy. Por lo tanto, todos estos símbolos ahí como serpenteantes, ¿cierto? Los cuadriculados, que los podemos ver en muchos mensajes también esotéricos, ya partían en esta asociación de la ciclicidad femenina y de este movimiento apuoso del agua. ¿Bien? Esta primera representación de la diosa tanto acuática también se mezclaba con una diosa alada, ¿cierto? Como una diosa ave, porque ellos también observaban que las aves podían tener un contacto tanto como terrestre como en el aire, por lo tanto, desde ahí hacían esta unión desde lo celestial con lo terrenal. Aquí también les comparto estas otras especies de símbolos abstractos, hieroglifos, y que son muy importantes y que espero que también se graben ahí en su memoria ahora que lo están escuchando y observando. Observen este, por ejemplo. Aquí estos son dibujos obtenidos de trabajos arqueológicos. Aquí vemos una M. Aquí vemos una M, ¿cierto? Acá vemos otra. Y esta asociación de la M, bien, M, M de madre, ¿cierto? de materno tiene que ver con el triángulo. El triángulo. ¿De dónde entonces parte esta observación de un triángulo en estos primeros seres humanos? Obviamente desde el pubis femenino, porque así como los senos, el pubis era la puerta de entrada prácticamente de la vida. Bien, desde ahí es de donde nacía un ser humano, por lo tanto, ellos toman esta visualización de este triángulo femenino y lo van incorporando en todo el arte que ellos van creando. Otro de los símbolos que podemos asociar a la diosa es el huevo. Existen muchísimas mitologías en relación a esto, principalmente el mito órfico, ¿cierto? Que es de un huevo cósmico al dividirse crea el cielo y la tierra, etcétera, etcétera. Pero ellos ya observaban esta posibilidad que también desde ahí partía la vida. Un huevo que si uno puede observar tiene tres capas, ¿cierto? Tiene la cáscara, tiene la clara y tiene la yema. Y desde ahí también podemos ir enlazando este número tres tan sagrado que obviamente en la actualidad en nuestra cultura occidental está muy relacionada a una religión en particular, ¿cierto? Al cristianismo. Bien, pero en los orígenes esto tenía que ver con la diosa y los tres aspectos que ella representaba. Por lo tanto, el ave de bronce principalmente el huevo cósmico, el huevo que crea ahí el universo, fue también puesto por esta madre pájaro cósmica y desde ahí se comenzó a generar, a gestar el tiempo y el espacio. Uno de los símbolos que hasta el día de hoy también ahí se confunde un poquito, ¿cierto? Es el símbolo del carnero. Este animal fue uno de los primeros que estos seres humanos podían ahí comenzar a obtener desde alimentos, ¿cierto? Protección con sus pieles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el carnero es uno de los símbolos muy, muy antiguos relacionados con la diosa. Y esto tiene mucha relación también, lo podemos mezclar por supuesto con la astrología porque si bien en esos tiempos el ser humano todavía estaba desarrollando su conciencia, pero ya estaba observando todo lo que ocurría en su entorno, tanto como en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, también ahí fueron observando cómo la ciclicidad de los animales de los nacimientos y de la misma naturaleza tenían algo que ver. Por lo tanto, ahí no podemos olvidar que cuando ocurre, cuando inicia el año astrológico en el signo de Aries, ¿cierto? En el hemisferio norte, que es de donde nos estamos refiriendo principalmente, nace la primavera, nace la vida, se desarrolla toda esta potencialidad de la diosa. En esta observación del cielo, en esta relación con la luna, también observaron y seguramente gracias a los ritos funerarios en que tomaban un cuerpo y muchas veces los descarnaban, ¿cierto? También pudieron observar profundamente y directamente cómo era el cuerpo femenino. Imagínense cuál habrá sido su sorpresa al ver el órgano femenino, a ver un útero, a ver las trompas, a ver los ovarios y cómo, por eso se los muestro aquí, lo pueden ver en pantalla, cómo la similitud de la útera, que a mí me gusta decirle así porque es un órgano que crea vida, por lo tanto femenino, es idéntico a la cabeza de un toro, ya al bucranio como se le llama. Miren, por favor, la similitud, por lo tanto desde ahí también comienza esta relación del cráneo bovino, ¿cierto? Con esta representación o este símbolo del útero femenino. Entonces, no solamente tiene relación con las fases de la luna, estas tres fases de la luna, creciente, llena y menguante, sino que también ahí podemos asociar a esta forma del bucranio con el cuerpo femenino, vida íntimamente ligada. Me imagino que también ahí estarán haciendo su análisis, si es que tienen algún conocimiento astrológico del signo de Tauro, ¿bien? No es casual que justamente la luna se exalte en el grado tres de Tauro. Imagínense este símbolo tan ancestral y que podemos ahora comprender de una forma mucho más directa, mucho más originaria desde donde todo va partiendo y cómo tiene relación con lo femenino. todos estos símbolos, ¿cierto? Las ondas, las medias lunas, los triángulos, las M, todo aquello quedó grabado en nuestra psique. Está ahí también como información a nuestra disposición en el inconsciente colectivo. Por lo tanto, desde ahí aparecen representados como arquetipos y son básicamente arquetipos los que nosotros vamos interpretando cuando conectamos con las cartas del tarot. Jung, Carl Gustav Jung, una de las mayores eminencias en el tema psicológico y a quien obviamente considero un gran maestro y que ha podido, gracias a su trabajo, ayudarnos a conectar al tarot también con la psicología y a mirarlo quizás desde un aspecto mucho más terapéutico, él mencionaba que es gracias al mito en que el ser humano también puede comprender su esencia, en que también puede conocer sus distintos aspectos, las mitologías y las observamos de una manera muy profunda, muy psicológica, nos vamos dando cuenta que son procesos de la psique, que son procesos del despertar de conciencia, que no necesariamente es un héroe, es cierto, que va a luchar con un monstruo, sino que ahí es el ego el que lucha con el inconsciente, inconsciente representado por el sagrado femenino, por lo tanto esta pugna constante de por una parte despertar o iluminar a un ego, cierto, a un yo, también lo invita a conectar con este sagrado femenino y poder llegar a este equilibrio que les he mencionado anteriormente. Entonces estos principales aspectos de la diosa en el neolítico, el primero que les voy a mencionar es la donante de vida, cierto, esta representación que muchas veces la podíamos observar así, cierto, como una mujer en estado de gravidez, muchas veces dando a luz o amamantando, es lo que podemos conectar con este aspecto de la diosa generadora de vida, la que contiene toda esta potencialidad en su interior, en la oscuridad y en la humedad del útero. ¿Dónde encontramos este aspecto en las cartas del tarot? La encontramos en la figura ahí, espero que se vea mejor, de la papisa. Les voy a mostrar también qué cartas les voy a mostrar y desde dónde les estoy hablando, les estoy entregando esta información. Bueno, principalmente de tres mazos, con el que trabajo y con el que enseño en mi escuela iniciática de tarotistas que es el mazo de Marsella restaurado por Camuán y Jodorowsky que de acuerdo a lo que ellos como autores han mencionado fue creado gracias a una investigación de mazos del tipo 1 y del tipo 2. Recordemos que esta clasificación la realizó Terry de Paulis que es un investigador tremendamente apasionado por la historia y por el tarot y él descubrió que podíamos clasificar al tarot de Marsella en dos tipos. En uno que no necesariamente son los más antiguos pero sí que sus líneas de diseño son más toscas en cambio los más acabados los más armoniosos que uno podría decir son del tipo 2 al que corresponde este mazo en particular. Bien. Entonces si observamos a la papisa del tarot Camuán Jodorowsky obviamente aquí lo primero que vamos a ver y que muchas veces se le dice peyorativamente que por el contrario a mí me encanta este mazo por esta y otras cosas más es el símbolo del huevo ¿cierto? Aquí vemos al huevo vemos el rostro de la papisa también de un color blanco sus manos de color blanco vemos que ella está ahí tremendamente guardadita es como que ella estuviera justamente en una cueva en el útero de la madre tierra ella representa el útero ella representa la útera ella representa esta potencialidad esta fecundidad si bien aquí vemos el huevito fuera de su cuerpo pero la representación está ahí ahora en estos tiempos antiguos había una diferencia con respecto al simbolismo que le damos hoy a los colores principalmente al blanco y al negro en la antigüedad el color negro era el color que simbolizaba o se relacionaba con la fertilidad con la vida porque es el útero en la oscuridad y la humedad del útero desde donde parte la vida en cambio el color blanco en esos tiempos estoy hablando paleolítico neolítico era asociado al color de los huesos por lo tanto para ellos el blanco significaba la muerte obviamente para nuestra cultura occidental esto cambia cierto pero les invito a que podamos hacer quizás un receteo en nuestra mente quizás un receteo a estas concepciones a estos conceptos y desde ahí también le podemos dar una vuelta mucho más importante sobre todo a las cartas que vamos a ver a continuación porque están estas dos figuras aquí al ladito tenemos la figura de Isis con su hijo Horus en brazos y tenemos por el otro lado a la figura de María Madre con el niño Jesús porque ellas estas figuras estas representaciones también simbólicas de la diosa nos saluden a justamente este aspecto de la diosa generadora de vida bien en donde ellas ahí nutren cobijan y han dado a luz a este ser que es básicamente la representación de toda la humanidad por lo tanto en la papisa tenemos este aspecto de la diosa como generadora de vida como la útera como con la conexión con el misterio del cuerpo femenino y que desde ahí por supuesto que lo podamos relacionar con la magia y el misterio en sí de todos estos de todos estos aspectos especiales que contiene la magia en sí porque como les mencionaba al inicio que impactante de haber sido ver a una mujer como daba luz a un ser humano para el hombre como en esos tiempos todavía no tenía la concepción de que él formaba parte de esa creación para él era algo netamente de la mujer y desde ahí inicia este misterio femenino que hasta el día de hoy muchos hombres todavía desconocen por lo tanto imagínense lo impactante y cómo se comienza quizás a relacionar esta psique en la psique ancestral en el inconsciente colectivo como la mujer es la creadora o es quien está íntimamente relacionada con la magia bien la carta de la papisa obviamente está muy relacionado con eso también en este mazo en particular si contamos las líneas de ese libro que tiene y son 17 que nos lleva a otra carta también que es la carta de la estrella que en esta ponencia no la mencioné en particular porque era muchísima información y el tiempo no es no es extenso por lo tanto aquí también podemos encontrar este otro aspecto de esta sagrada triada femenina cierto que es la representación de la niña posteriormente la representación de el arquetipo de la madre con la emperatriz y también con la anciana con la papisa y que desde ahí también volvemos al mismo retorno bien acá les comparto también dos cartas en particular esta que observan aquí a nuestra izquierda cierto frente a la pantalla es la carta de la papisa del mazo de Oswald Firt un célebre ocultista que plasmó su mazo en el 1889 en donde vemos también muchísima representación simbólica vemos aquí que el trono en donde ella está sentada uno de sus brazos el izquierdo justamente lo femenino lo inconsciente aparece ahí la representación de una esfinge que también son representaciones femeninas y justamente de este misterio ella lleva una llave en su mano izquierda porque ella es la guardiana del conocimiento ella nos permite al entrar en contacto con la diosa al entrar en contacto con nuestro inconsciente tenemos la llave de toda la información que tenemos en nuestro interior que simplemente debemos recordar aquí su su velo cierto y esta esta especie de telón de fondo también nos alude a este recubrimiento a esta a este estar guardadito a la invitación de irnos hacia adentro y las dos columnas que también las podemos ver acá representadas en el mazo de tarot Ryder White Smith que corresponde al 1910 cuando se editó perdón podemos encontrar la misma el mismo simbolismo cierto la dualidad la energía femenina masculina o también este aspecto de la diosa generadora de vida y también como transformadora disculpen aquí abajito en el piso también podemos observar este cuadriculado que vimos también que corresponde a un símbolo originario de la diosa y que en este tiempo y sobre todo ahí cuando el ocultismo estaba en su máxima gloria cierto está muy relacionada al piso de los templos masónicos pero aquí ya hemos aprendido que ese cuadriculado también representa el ondear de las aguas primigenias por lo tanto no necesariamente el blanco y el negro nos va a hablar de la dualidad de la polaridad de lo masculino a lo femenino sino que también lo podemos asociar al fluir de las aguas a lo cíclico cierto y también al nacimiento y la muerte con respecto al mazo Ryder White Smith para quienes conocen un poquito este mazo y el marsegués también vemos aquí que hay una diferencia cierto acá se cambia el nombre de papisa suma sacerdotisa continuamos observando verdad la figura de la media luna cierto que está ahí a sus pies observen por favor su traje de un color celeste con blanco y cómo se va transformando en las aguas que perfectamente pueden ser las aguas primigenias las aguas desde donde nace la vida cierto tenemos las dos columnas representando al templo de Salomón Jaquín y Boás cierto que en alquimia también tienen una representación muy muy importante en la parte de atrás vemos estas representaciones de esta granada cierto que es una fruta muy simbólica muy esotérica y también muy relacionada con la posibilidad de la creación con su cáscara cierto como un todo y las pequeñas semillitas ahí como la potencialidad de la manifestación de la vida tenemos obviamente aquí podemos observar en su tocado la triple luna que ahora ya sabemos que no necesariamente es la representación de las fases de la luna creciente llena y menguante sino que también la podemos relacionar con este simbolismo del toro y la útera femenina el segundo aspecto que les puedo comentar y compartir también es el aspecto de la protectora este aspecto de la diosa del neolítico está íntimamente relacionada con la figura de una diosa ave de una diosa pájaro es por eso que acá les comparto esta imagen donde no vemos a una mujer que tenga una nariz pronunciada aquí vemos el pico de un ave por lo tanto es una figura zoomórfica podríamos decir si es que espero no confundir el concepto pero las representaciones de la diosa pájaro estaban relacionadas con aquella figura o aquella faceta de la diosa que nos provee el alimento aquella que gracias a estas aves que llevan una semilla vuelan y la llevan a otra desde ahí podían también hacer este trabajo de germinación así como las abejas por supuesto todo muy simbolismo de la diosa por lo tanto ella es la que nos provee el alimento ella es la que nos nutre y es por eso que desde aquí también hago esta relación con la carta de la emperatriz ¿cierto? esta carta maravillosa que aquí la vemos en el mazo de Marsella Camón Jodorowsky en donde vemos justamente la representación de en que ella en su lazón en su escudo sostiene cobija a un águila que tiene infinitas representaciones simbólicas muchas asociadas a lo solar ¿cierto? ya después desde una conciencia más patriarcal pero que ahora podemos comprender que esto originariamente tenía relación con la faceta de la diosa pájaro de la diosa ave hay muchos mazos en particular que les muestro a continuación que es el mazo justamente por eso se los quise compartir de Oswald Wirt en donde aquí vemos la representación de la emperatriz con alas entonces esto más allá de la crítica o desconocimiento de los autores también la podríamos relacionar justamente con la representación de esta diosa ave de esta diosa pájaro que justamente la faceta de la diosa que nos provee de alimento aquí les compartí también para conectarlo con otro tipo de mitología por supuesto como lo hice anteriormente en la figura de Afrodita y en la figura de Deméter ya Deméter si ustedes no lo saben es una de las diosas más importantes relacionadas con la cosecha con el trabajo de la tierra con la ciclicidad con las estaciones del año los misterios eleusinos en la ciudad de Eleusis tiene esta relación con la posibilidad o la representación del aspecto de la diosa en la nutrición en la protección su mito no es solamente relacionado con su figura en particular ella está relacionada íntimamente con su hija Perséfone y este rapto que sufre por Ades cierto que la lleva ahí al inframundo y en el sufrimiento de Deméter ella impide que finalmente la tierra pueda germinar nos sume en un periodo de tiempo de acuerdo a su mitología en que todo muere por su tristeza pero desde ahí todo lo que va ocurriendo permite que Perséfone llegue nuevamente con ella y desde ahí regresa a las estaciones de primavera y de verano por lo tanto aquí relacionamos también esta nutrición esta protección este arquetipo de la madre tan relacionado con la emperatriz cierto en su figura porque les comparto Afrodita porque Afrodita es una deidad que lo que en estos tiempos podemos asociar cierto es directamente con el planeta Venus la sensualidad la sexualidad la belleza pero originalmente y por eso les compartí la representación de ella sobre un cisne originalmente ella estaba vinculada también con otra diosa con Inanna que también era otro aspecto otra faceta de la diosa muy conectada también con la nutrición con la protección con la maternidad y no necesariamente con la belleza o la sexualidad en sí que es lo que generalmente conocemos de Afrodita bien qué más podemos ver acá bueno en esta carta obviamente la emperatriz está en estado de gravidez ella está embarazada por lo tanto desde ahí también ella nos muestra esta nutrición que genera desde su propio cuerpo hacia ese ser que está gestando y acá las representaciones como les había mencionado en el mazo de Usualbir vemos a esta emperatriz alada aquí vemos un águila que ya no es de color dorado como podríamos ver en otros mazos sino que es de color blanco sus águilas sus alas perdón también hacen tienen esta representación y si contamos las estrellitas que ahí adornan su su cabeza verdad son nueve y nueve es el número asociado a la diosa porque es tres veces tres así que imagínense lo simbólico y lo sagrado que es esta carta también pone su piececito izquierdo cierto sobre la luna sobre una media luna volvemos ahí a este símbolo y en el mazo de Ryder White Smith vemos también acá un cambio de diseño cierto obviamente en estos dos se pierde la mirada de la emperatriz de Marsella que mira hacia nuestra derecha por lo tanto nos habla de un crecimiento de una expansión aquí estas dos representaciones nos miran de frente nos hablan de nuestro presente cierto y en el caso de Ryder White Smith aquí enlazamos directamente podemos enlazar esta figura con Demeter cierto una diosa tan relacionada con el trigo con el alimento con la nutrición vemos aquí estas ramitas de trigo trigo dorado y hasta maduro y acá en la zona desaparece el águila y aparece el símbolo astrológico de Venus y que en alquimia también lo podemos relacionar con el cobre y por último llegamos al aspecto de la diosa como la portadora de la muerte bien tenemos estos tres aspectos la generadora de la vida la que protege la que provee del alimento y acá la portadora de la muerte ¿cómo se representaba este aspecto de la diosa en el neolítico? básicamente con este tipo de figuras realizadas ya sea de marfil de alabastro o de hueso en donde veíamos una figura de la diosa muy estática muy delgada ya no mostraban sus senos proeminientes ni sus glúteos anchos ni sus caderas amplias sino que acá solamente se le da una representación muy vertical ya muy 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 tosca podríamos decir pero si había algo que aparecía muy muy marcado era su su pubis su vulva miren el tamaño que podemos ver aquí de esta ranura este triángulo sagrado cierto este yoni maravilloso donde vemos que es la representación de el nacimiento de una nueva vida entonces imagínense aquí al momento de representar a la diosa hablándonos de la muerte ya está patentado que no es una muerte no es un final sino que es la posibilidad de retornar nuevamente a un nuevo ciclo para obviamente enlazando este aspecto de la diosa vamos a llamar al arcano sin nombre cierto en el mazo marsellés no lleva nombre el arcano sin nombre es el arcano número 13 en donde observamos aquí cierto un esqueleto un esqueleto que claramente vemos que está vivo porque él todavía tiene piel está realizando una acción hacia nuestra derecha por lo tanto nos habla de algo que va a suceder también lejos de temer este arcano es un arcano que nos invita a cerrar ciclos nos invita también a permitirnos dejar ir aquello que ya no nos hace sentido pero observemos el color del piso el color del piso es negro y uno en estos tiempos claro negro la muerte pero ya sabemos que el color negro significa fertilidad por lo tanto si vemos esas plantitas si vemos esas partes humanas ahí si vemos esas dos cabezas cierto básicamente las podemos ver como semillas semillas que nos dan la posibilidad de una nueva conciencia con la representación de las cabezas de unas nuevas acciones con la representación de las manos y unos nuevos caminos que podemos transitar comenzar a transitar también con la representación de aquellos pies aquí atrás vemos una especie de huesito también que podría transformarse en una flauta como dice Jodorowsky hablándonos de esta danza de la vida las dos figuras mitológicas que les comparto acá por este lado tenemos a Inanna Ishtar que muchas veces también se confunde con Ylid y por el otro lado tenemos a la representación de la diosa Kali ¿por qué estas dos deidades? porque también así como en la faceta de la muerte también en estos aspectos infinitos que tiene la diosa vemos a la diosa o a la madre terrible ¿ya? pero y que obviamente con la visión patriarcal es algo a lo cual tenemos que temer o muy relacionada en el caso de Levit desde el folclor judaico ¿cierto? donde ven a una mujer empoderada segura de su sexualidad de que puede elegir lo que quiere la mujer y lo que no quiere ahí esto se asocia a un demonio y eso es netamente una mirada religiosa patriarcal viene en donde quitan nuestro poder de empoderamiento y la capacidad de elegir cómo puedo disfrutar mi sexualidad por lo tanto Inanna Ishtar y Lilith todas ellas en esta figura que les muestro también la podemos observar en esta relación con lo oscuro con las profundidades de nuestro inconsciente con el inframundo son diosas del inframundo pero el inframundo no es más que el símbolo de nuestro inconsciente en donde tenemos que bucear para poder hacer este trabajo interno y desde ahí iluminar nuestra conciencia estos seres que aparecen aquí al ladito las lechuzas o los gus también eran animales íntimamente relacionados con la diosa en este aspecto de portadora de la muerte y vemos también como Inanna Ishtar o Lilith tiene alas al igual que la diosa que nos provee el alimento por lo tanto ahí vemos que son facetas diferentes pero conforman con todo por otro lado la representación de la diosa Kali en su mitología ella aparece en un momento en que el patriarcado en que el hombre se le fue de las manos la civilización ella tiene que venir a generar un rescate tiene que venir a generar y empoderarse a mostrar todo en su capacidad y ella finalmente le quita la vida esta bestia que estaba generando un caos y nos muestra esta danza celebrando tanto como la transformación como la destrucción y también la vida porque eso es lo más importante que nos muestra esta faceta de la diosa que no existe una muerte como final sino que existe una muerte como renovación como transformación en los dos masos que aquí les comparto a continuación cierto vemos el arcano sin nombre del mazo de Usvalvir que básicamente es una representación muy parecida al clásico Marsella pero cambia la orientación del esqueleto ahora vemos un esqueleto pero no de color blanco más bien tiene un color piel podríamos decir su os o guadaña también es de color rojo el color rojo también en la antigüedad en estos tiempos paleolítico neolítico estaba relacionado con la vida por eso que a los cadáveres se les pintaba de color rojo color ocre que era el color de la sangre la que da la vida por lo tanto aquí también vemos una representación no necesariamente de un final y lo que ahí antes estuve a punto de decirles con respecto al color verde el color muy relacionado con el planeta Venus con el cobre color verde aquí también podemos relacionar este color con la eternidad porque si nos vamos a la mitología de Isis de esta diosa maravillosa que ella gracias a su magia puede volver traer a la vida a su compañero hermano Osiris Osiris posteriormente al momento de tomar posesión del inframundo en esta renovación a la vida que le genera que le entrega Isis su cuerpo cambia a color verde y es por eso que en muchas representaciones de otras culturas vamos a ver a los dioses o representaciones de los dioses de este color porque el color verde también nos habla de la eternidad la eternidad de los ciclos con respecto al mazo de Ryder White Smith aquí vemos un cambio totalmente radical en los clásicos mazos de tarot donde vemos un caballo un caballo blanco sobre él aparece un esqueleto vestido ahí acompañado por una por una armadura de color negro cierto una bandera que proclama aquello que está sucediendo y vemos estos cuatro personajes vemos un rey cierto que está tumbado vemos un sacerdote o un papa una niña una jovencita y un niño es el niño el único que está ahí más entregado al proceso que está generando este personaje tiene unas florcitas en su mano por lo tanto aquí también nos podría hablar de nuestros estados de conciencia o del ego en la aceptación de los términos de ciclo pero quizás y bajo mi opinión personal esta carta que lleva su nombre por lo tanto no se está hablando de muerte en sí no necesariamente nos va a hablar de una renovación sino que nos está hablando de un final que algo que tenemos que dejar ir y que es necesario también para que desde ahí pueda nacer una nueva vida ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió con la diosa? ¿por qué desapareció? ¿por qué a las brujas nos quemaron? ¿por qué la mujer solamente pasó a ser casi un adorno en los hogares? cuando estábamos en el periodo del neolítico y existían estas civilizaciones estas culturas tan armoniosas con su entorno en donde se llevaban todos bien en donde fluían con los ciclos comenzaron a generarse las invasiones las invasiones principalmente de aquellas civilizaciones conectadas con el mito del cazador por lo tanto desde aquí comienza a desaparecer esta conexión con la naturaleza comienza a ejercer un poder más patriarcal porque ellos no estaban conectados con el entorno no eran conscientes que formaban parte de todo un ciclo perfecto por lo tanto desde ahí se comienza a perder esta honrar a la diosa al sagrado femenino a pesar de que en algunos lugares se mantuvo pero de una forma más pequeña ya y no tan expansiva como en esos tiempos posteriormente con estas invasiones cierto cada uno de los pueblos va trayendo sus propias mitologías y que es lo que ocurre la diosa no desaparece pero la diosa se comienza a transformar en las esposas en las hijas en las demonias en las amantes por lo tanto todo el poder que tenía la diosa en sí se comienza a transformar como prácticamente un adorno y es por eso que es lo que les comentaba si miramos la historia original de Afrodita o desde donde se origina el mito de ella inspirado en otras divinidades mucho más antiguas principalmente mesopotámicas vemos que lo que nos quedó es solamente una diosa bonita hermosa y que representa la sexualidad o las pasiones humanas porque justamente el mito de la diosa nos permite tener una conexión universal una conexión con el entorno con el universo en cambio el mito del cazador o esta mirada patriarcal nos conecta con lo social con lo que nos ocurre diariamente y es por eso que las mitologías griegas romanas las más contemporáneas podríamos decir las más occidentales se relacionan principalmente a sucesos sociales y no en tanta conexión con la divinidad porque si bien son dioses pero ellas ellos terminan finalmente mezclándose con los humanos y para finalizar ahora sí les quiero y espero que hayan disfrutado de esta ponencia se me pasó volando el tiempo sé que hay mucha información que ahí les pude haber compartido con relación por ejemplo a la carta de la estrella que les decía el arquetipo de la niña o de la doncella con relación a la carta de la luna y el símbolo de estos perritos porque también eran animalitos íntimamente y originariamente relacionados con la diosa a la carta del mundo y el anima mundi este alma del mundo que también nos conecta con los femeninos pero eso quedará si la diosa lo permite para otra oportunidad bien y aquí les quiero compartir este texto que me voy a dar el permiso y en un servicio a la diosa de leérselos y que espero que lo disfruten porque al momento de descubrirlo la verdad es que me removió mucho y creo que no puedo hacer un cierre más bonito y más de ritual de lo femenino que el leérselo y dice así soy intangible y habito en lo intangible me muevo en cada criatura soy la vista de los que moran en el sueño soy el uno invisible dentro del todo soy inmensurable inefable con todo cuando lo deseo me revelo a mí misma soy el movimiento del todo existo antes que todo y soy el todo pues existo antes que todo soy una voz que habla suavemente moro en el interior del silencio he descendido en medio del inframundo este mundo y brillo sobre la oscuridad soy la que derramó fuera el agua soy la que está escondida en medio de las aguas radiantes soy la magen del espíritu invisible y por medio de mí el todo tomó forma soy la madre tanto como la luz la matriz intangible en mí mora el conocimiento el conocimiento de las cosas sempiternas soy yo quien alza el sonido de la voz para los oídos de los que me han conocido soy la matriz que da forma al todo dando nacimiento a la luz que brilla con esplendor muchas gracias espero que esta ponencia les haya gustado que la hayan disfrutado la idea es hacernos es que pudiéramos llegar a comprender la importancia del mito de la diosa a que las cartas del tarot están aquí para entregarnos un mensaje que nos invitan a conectar con nuestro inconsciente y con ese aspecto del sagrado femenino y espero que ustedes también le den la bienvenida a la diosa a la madre a la eternidad al universo al espíritu inconmesurable en sus vidas para que siempre les bendiga muchas gracias un mensaje a la madre a la madre Gracias.